En el marco del Día Internacional de la Mujer, las y los talleristas de TAO consideramos muy importante hacer un breve recuento histórico de esta conmemoración, para contar con un panorama más amplio que nos permita conocer la situación tan crítica que vivimos las mujeres y posicionarnos frente a las múltiples formas de violencia. Desde tiempos inmemoriales, las mujeres hemos luchado por la libertad de pensamiento, por el reconocimiento de nuestros derechos y todo lo que la emancipación femenina conlleva. Para empezar a hablar de este tema nos remontaremos hasta la segunda mitad del siglo XIX, en tiempos de la revolución industrial. Específicamente el 8 de marzo de 1857, en las calles de Nueva York, centenares de mujeres salieron a protestar por las malas condiciones laborales en las que se encontraban. Así comienzan a tomar mayor fuerza los movimientos reivindicativos de la mujer en el mundo, como la lucha por el sufragio desarrollado por Flora Tristán en Francia, quien tejió ideales que ahora conocemos como feminismo, socialismo, pacifismo y anti-esclavismo. Por esto, se le puede considerar precursora del feminismo del 99%, tendencia actual que propone incluir todos los movimientos, buscando una transformación social más profunda, en pro del medio ambiente, la educación, la lucha de clases y en contra del racismo institucional. 51 años después, el 8 de marzo de 1908, alrededor de 15.000 mujeres obreras volvieron a tomar las calles de Nueva York, bajo la consigna Pan y Rosas, como símbolo de seguridad alimentaria y calidad de vida. En 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunidas en Copenhague, Dinamarca, se reiteró la demanda de sufragio universal, que incluía a todas las mujeres, no importando estrato social ni económico. El 27 de agosto de ese mismo año, como resultado de lo vertido en la conferencia, Clara Zetkin, Keint, Juncker y otras compañeras, proclaman el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, el cual, ante todo, tiene que promover la agitación por el sufragio femenino. En este grupo de compañeras participaba también la polaca Rosa Rosemburgo, conocida como Rosa Roja, quien años más tarde sería asesinada brutalmente en manos de los despiadados Freikorps, grupos paramilitares de excombatientes reclutados por el Estado Alemán. Tanto Luxemburgo como Zetkin, influyentes pensadoras para el comunismo de su tiempo, fueron pioneras en el activismo en busca de derechos iguales para mujeres y hombres. El 25 de marzo de 1911, tras un incendio en la fábrica de confección de camisas, Seattle West Company en Nueva York, se mostró una cruda realidad. La mayoría de las personas que trabajaban en dicho lugar eran mujeres, mujeres indocumentadas en condiciones de esclavitud, mismas que lamentablemente murieron en el siniestro. Este suceso evidenció las malas condiciones laborales bajo las que muchas mujeres seguían trabajando y a partir de esta tragedia se instituyó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En 1975, la Organización de las Naciones Unidas comienza a reconocer y conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, por la reivindicación de los derechos de las mujeres e igualdad de oportunidades frente a los hombres. En diciembre de 1977, la Asamblea General de la ONU proclama oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. En México, el día 12 de febrero del año 1947, siendo presidente de la República, el licenciado Adolfo Ruiz Cortines decretó que las mujeres tenían derecho al voto. Fue así que en 1955, por primera vez, las mujeres en México ejercimos este derecho fundamental y es por esta razón que desde 1960, cada 15 de febrero, se celebra el Día de la Mujer Mexicana. En el año de 1980, nuestro país firma ante las Naciones Unidas la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, misma que ratificó en 1981. En la actualidad, México cuenta con el INMUJER, Instituto Nacional de las Mujeres, organismo encargado de promover y fomentar condiciones que garanticen igualdad de oportunidades, participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social, donde no exista ningún tipo de discriminación. Finalmente, y sin dejar de reconocer el feminicidio como una realidad problemática presente en todo el territorio, quisiéramos hacer particular mención de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, mujeres trabajadoras, cuyas madres luchan incansables, buscando esclarecimiento y justicia para estos crímenes arteros, trabajadoras anónimas, luchando por respeto, igualdad, equidad y seguridad. Redonda y fértil como la tierra que nos da alimento, ni débil ni poderosa, cuya imagen se asocia con una rosa y con un mundo de posibilidades, de agenda acondicionada pero lengua semiafilada, para cortar cada palabra de desaliento. Juntas vamos abriendo camino como una ráfaga de viento que apenas percibes, pero que lo cambia todo, porque es preciso, porque es urgente. Una mujer es la que hace frente, valiente ser humano se desviste de las normas que una sociedad le impone como uniforme. Mano a mano, largas cabelleras, se construyen redes, utopía o realidad. Todo está en como mirar. Mano a mano, largas cabelleras, se construyen redes, utopía o realidad. Mano a mano, largas cabelleras, se construye redes, utopía o realidad. Gracias por ver el video.